El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, visitaba esta mañana una importante empresa del sector industrial. Romero destacaba la tecnología avanzada con la que trabajaba esta empresa, auxiliar de la industria química onubense. La visita se sitúa dentro de una campaña estratégica con la que se pretende apostar por la industria en Andalucía y concretamente en Huelva, donde se reúnen las empresas más punteras. Tenemos marcada una estrategia industrial, estamos trabajando en esa estrategia industrial que marca una serie de retos. Por un lado, intentar que el volumen de valor añadido, bruto, del sector industrial en Andalucía pase del 14% que tenemos actualmente, pase hasta el 18% de aquí al 2020. Miguel Ángel Mejías, gerente provincial de la agencia IDEA, acompañaba a Romero en esta visita, en la que se ha puesto especial hincapié sobre los servicios que esta agencia presta a empresas de este sector. Además, la Junta se encarga de buscar fondos de financiación que hacen que estas empresas puedan seguir en su labor de apostar por un trabajo profesional y de mano de personal de la provincia. La Junta de Andalucía, en todo ese trabajo que se está realizando con la industria, va también de la mano del conocimiento, va de la mano de la investigación y, por tanto, necesitamos ese aporte de mano de obra de las universidades. Otro de los pilares importantes que se potencia desde la Consejería de Economía y Conocimiento a base de crear cada vez más especialidades. Finalmente, el delegado ha subrayado la importancia de que estas empresas de alta tecnificación se encuentren en Andalucía, haciendo de nuestro sector empresarial un sector cada vez más competente.